Bueno, Adolfo, remate tradicional de Don Osvaldo y los criadores invitados, una venta bárbara y sobresalió la vaquillona, la vaquilloncita, con valores muy parecidos al macho. Sí, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Yo creo que sí, ahora la hacienda era muy pareja, muy buena hacienda, dado que los campos en esta zona están en un estado inmejorable, ¿no es cierto? O sea, se ve, incluso los kilos que teníamos ahí nosotros son kilos de grasa, digamos, no es kilo de hacienda vieja, ¿no? Pero yo lo vi muy bien el remate, muy lindo remate, mucha gente, mucho interesado, acompañar los plazos, porque tenían muchos 30 y 60, creo que hasta la vaca esta con cría, que es una vaca ya media viejita, o vieja, ¿verdad? Qué viejita. Yo creo que también se vendió bien, fue un remate muy ágil, porque hemos visto que los machos en una hora no había más, había 1.300, 1.400 machos, quiere decir que la gente tiene ganas de comprar. Adolfo, lo que vimos y lo que notamos, una diferencia clara y significativa entre el animal trazado y el que no tenía traza, 300, 400, y hasta 500 pesos. Sí, se está dando todos los remates ese tema, ¿eh? Y la gente, no sé, se ha cansado del trazado, porque creyó que esto ya se había terminado, y agarraron el sur que apataba. Uno dice, bueno, no, ya no trazo más, porque la gente ya no tengo ningún sentido en trazar, pero ahora sí, con esta diferencia y con una próxima exportación que pueda haber, yo creo que la trazabilidad es importantísima, ¿no? También recorta a los compradores, porque los compradores también no quieren comprar el que no está trazado. Claro, porque a esta altura del partido, el que va a meter en un fiel, pues ya tiene también, los fiel van a tener la misma exportación. Digamos, comprar un ternero a esta altura, pagarlo casi igual que uno sin trazar, no tiene sentido. El trazado se paga un porcentaje mayor seguro. Bueno, Adolfo, buenas ventas, se viene el próximo 6 de abril el remate en Coronel Suárez, recién me decía Miquel Arena y toda la gente, cerca de 1.200 cabezas, me parece, una plaza que se ha ido afirmando. Sí, 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 no hay duda, ¿eh? Yo no tenía mucha fe a esa plaza con esta gente, porque esta gente son muy trabajadores, son muy, digamos, están en el negocio, lo entienden bien, son muy gauchones también, y tienen una conexión en red de todo. Vos vas a Guamini, precisás, dos pesos, y estás conectado con el Suárez. O sea que han hecho las cosas bastante, bastante bien, ¿eh? Yo estoy, por lo menos a mí me encanta eso, ¿eh? Gracias, Adolfo, como siempre. No, al contrario, un abrazo grande.